No un poco, golpeadísimos. Cuando tienes el triunfo en las manos y lo dejas ir, es obvio que te golpea, ¿no? Tenemos el 3-1 y desafortunadamente la pelota no entra, no estamos siendo los certeros que tendríamos que ser, ¿no? Remates ahí a boca de jarro y no la podemos meter, no podemos conseguir dar ese golpe de autoridad. Y cuando tenemos que ser sólidos, imagínate uno quisiera sacar los dos centrales cuando tienes que defender un gol, y tus cambios son salir los dos centrales, porque uno ya está con un tirón y el otro está todo acalambrado. A tu centro delantero también sacar lo que está todo acalambrado. Entonces, híjole, desafortunadamente está así el equipo, ¿no? Alberto, después. Yo me he tomado una noche que se veía venir una noche rebonda el día de hoy. Combinaste ambos tiempos. Es que no es rehusar, no rehusar el ataque, tengo que sacar a los dos centrales, y tengo que inventar, porque nada más tengo a Godínez, y tengo que inventar meter a Rivera. O sea, desafortunadamente estoy trabajando con lo que hay, con lo que queda, ¿no? Lesionado Nico, lesionado Fernández, me quedo sin la gente que puede defender, lesionado Pancho, tengo que inventar a Arón de lateral izquierdo. O sea, estamos tratando de tapar los huecos que se nos hacen con las lesiones, no es que se nos tiremos atrás, igual yo no sé si el equipo entiende, no entiende que tenemos que pararnos bien y empezar a presionar cuando ellos llegan a media cancha, como lo veníamos haciendo, lo veníamos haciendo bastante bien. También entiendo, digo, esa presión de no ganar, de querer cerrar el resultado, y al final, ¿cuántos te lo sacan de las manos? Lo dije también hace ocho días, y lo he dicho hace quince días, trabajo. Si a mí me sigue dando la posibilidad, Jorge, de seguir trabajando, trabajar. Lo acaba de decir tu compañero, el equipo trabaja y demuestra que es superior al rival, maneja los tiempos, tenemos llegadas, tenemos mucha, mucha llegada, pañamos cabezazos abajo del arco. O sea, yo trabajo para eso, para que el equipo tenga esas posibilidades y las tiene, con disparos de media distancia, con centros, con llegadas, con remates, más desde la banca no se puede hacer más. O sea, si el equipo no tuviera ideas, si no tuviéramos posibilidades de gol, si no fuéramos un equipo que manejara bien la pelota, estoy de acuerdo, pero otra vez nos hacen un gol de saque de banda. Es un saque de banda que nosotros mismos peinamos y no estamos atentos a las marcas. Entonces, por más que hemos trabajado días completos para un sector del balón parado, saques de banda, dedicado totalmente para que nosotros estemos atentos y nos equivocamos, pues, son las cosas que nos han venido pasando durante el torneo. Gracias. 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 Ciudad de México a las 12 del día en una altura con un sol desgastante y a cinco días estamos volviendo a jugar con la presión y con los nervios y con todo lo que conlleva el estrés de no poder conseguir ganar y haciendo un gran esfuerzo entonces los muchachos de repente se resienten muscularmente no hay dolores en los aductores hay jugadores que pues que están con molestia de aductor y si los echamos a la cantidad de aductor y si los echamos a la cantidad de aductor y si los echamos a la cancha los terminamos rompiendo entonces en lugar de perdernos una semana los perdemos cinco o seis semanas a lo mejor como dijo aquí tu compañero perdemos a Rivera y a Mingo por las tarjetas amarillas pero recuperaremos a Nico y recuperaremos a Rafa que tuvieron que parar un partido a Pancho que tuvieron que parar un partido porque están con mucha molestia en los aductores y si los ponemos a jugar se van a lesionar entonces es lo que tenemos que hacer ¿no? no lo entiendo la entiendo no le puedo decir nada ellos tienen toda la razón claro que están molestos el equipo no gana y lo ven al casi ya ganar y no ganamos claro que deben estar molestos y por supuesto que ven como el responsable a mí a mí me trajeron para eso y no se están dando las cosas pero como les he dicho siempre trabajar estamos trabajando los muchachos están matando yo no puedo aceptar nos pueden estar molestos y decirnos de todo porque no ganamos pero por esfuerzo y entrega eso si no el que digan que el equipo no corre y no mete huevos como de repente la gente pongan huevos no el equipo pone y pone de todo determinación lo que nos ha faltado es concentración en los momentos claves en momentos determinantes del partido para poder conseguir el resultado pero determinación entrega lucha fútbol lo hace hay distracciones hay distracciones que desafortunadamente no estamos corriendo con la suerte que el rival falle y cuando nosotros la tenemos no la metemos nosotros si estamos fallando ¿no? y el rival no entonces también con eso nos estamos cruzando pero vuelvo a lo mismo yo no puedo hoy decir que mi equipo no hizo bien las cosas que no hizo el gasto que no buscó el resultado porque si lo hizo nos vamos frustrados porque no conseguimos el resultado porque nos están ganando o nos están sacando los partidos en los minutos donde el equipo se ve bien se está haciendo las cosas las cosas cuando el equipo estaba jugando bien viene el primer gol del gol de ellos le das vuelta al partido tienes el 3-1 tienes momentos buenos del partido y no terminas siendo el equipo que no terminas siendo el equipo que haga el gol para cerrar el partido ¿no? para decir bueno ya 3-1 y ahora si va a ser más difícil que te vengan a presionar ¿no? manejarás los tiempos no estamos teniendo esa fortuna y en las marcas no puedes un tipo rematar solo entre 6 personas en el área ¿no? entonces dice uno porque si podrán decir se tiró para atrás si se tiró para atrás no hay un tipo solo en nuestra área rematando entonces también eso nos está pasando ¿no? ese pequeño detalle de concentración está bien si se decidieron tirar para atrás bueno está bien vamos para atrás pero vamos para atrás a marcar a que no haya un tipo solo rematando en frente de nuestro arco ¡Gracias por ver el video!